¡Estación Diversión! Ya está aquí, ha llegado nuestro amigo que está dispuesto a disfrutar y crear con nosotros y se llama... Nico ¿Me has robado el nombre? No Bueno, te lo presto ¿De dónde vienes? De Málaga ¿Y qué te gustaría ser de mayor? Agente secreto No lo digáis, ¿qué es secreto? ¿Te gusta hacer manualidades? Sí, mucho, mucho Porque tenemos preparado un juego que te va a encantar ¿Estás preparado? Sí Pues vamos allá ¿Qué empezamos haciendo? Con la cabeza, recordando ¡Anda, le está haciendo un parche en el ojo, panda! ¡Claro! ¡Perfecto! ¿Me lloro con la barba? ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Oye, qué guay! ¡Perfecto! Mientras recortáis el gorro, yo voy a hacer un cinturón para nuestro pirata ¡Perfecto! ¡Oye, ha quedado chulísimo! Y juntamos los vasos con cuidado ¡Perfecto! Vamos a ponerle pegamento a la cara, dale en la vuelta ¿Dónde pegamos la cara? ¡Ahí arriba, perfecto! ¡Oye, qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Y le pegamos los brazos ¡Y por el otro corre! ¡Bien! ¡Muy bien, Nico! ¡Toma ya! ¡Lo hemos conseguido! ¡Qué genial ha quedado el pirata! A ver, enséñanoslo ¡Chulísimo, eh! ¡Me encanta! Canal Panda Disponible en todos los operadores de pago